Y yo soy que soy el foo, tome el co-do-en-o, combinado con el bozo te mueve a ti Cuando te empiezas que vas por ese piso a terminar, tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Tú no lo sabes, así nadie te gana a ti, cuando te empiezas a mover nadie te para ti Todas las chicas quisieran bailar así, cuando suene el engo tú mandas por aquí Si lo bailas, díjalo por sí, si te sacan a bailar tú le dices Si tú no me beso, no me beso, me reanjen, de la cabeza a los pies tú eres feliz Y si te agrada, así con el mismo sentir, con tanta canvilla no puedes subir La noche está joven, no puedo dormir, porque lo hace mal Abre el mundo, diga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!